Códice Rápido, al aire No hay suficiente apertura educativa, pero también hay ideas, hay muchas ideas, hay muchas propuestas y yo creo que lo que escuchamos aquí de las participaciones en este panel de jóvenes nos habla de ideas claras en el tema del transporte, de la movilidad, en el tema que tiene que ver con los derechos sociales de los jóvenes, en los temas que tienen que ver con la cultura, con la participación política. Los jóvenes tienen muchas cosas que decir y el régimen actual en el Estado de México no ha permitido que esa ebullición de ideas que hay en la juventud salga a flote, se exprese, se recupere, se retome, se incorpore, porque no se han dado cambios aquí en el Estado de México, es de las zonas más atrasadas de todo el país. La juventud es un factor muy importante de cambio social, ¿no, Marta? La juventud es una etapa muy importante de impulso a transformaciones porque es una etapa en la que no hay intereses creados y sin embargo hay mucha conciencia de lo que está sucediendo. Entonces hay muchas ideas y mucho idealismo, ganas de transformar el mundo. Por eso la juventud es un soporte muy importante para transformaciones y para cambios. Marti, hablabas de lo que les falta, oportunidades a los jóvenes en general. Desde tu óptica, ¿qué tienen los jóvenes hoy en día? ¿Qué tienen de bueno, de productivo? Bueno, mira, los jóvenes están enfrentando situaciones muy difíciles. Incluso de los 40 mil muertos de la guerra contra el narco, la mayoría son jóvenes y más de mil son niños. Eso te indica muy bien que son los que están siendo víctimas indirectas de muchos fenómenos. El 70% de los reclusos que existen en el país son jóvenes menores de 30 años de edad. Bueno, pues eso te habla y te dice mucho de la situación que hay. Ahora, sin embargo, hay muchos jóvenes que tienen proyectos y que tienen ideas. Y también hay zonas donde se ha avanzado. En la Ciudad de México se han tenido avances en estos años de gobiernos de izquierda. Se creó una universidad pública nueva, se crearon 16 preparatorias, se crearon los grandes conciertos masivos de acceso gratuito para los jóvenes. También se crearon las fábricas de artes y oficio. También se crearon los proyectos de creación de empresas juveniles. También están los programas dirigidos a los jóvenes que no tienen escuela y no tienen trabajo y no tienen familia. También están los proyectos que tienen que ver con el impulso al bachillerato. Hoy todos los jóvenes que están en bachillerato tienen beca en el Distrito Federal. Los jóvenes que están en los programas en situación de riesgo tienen acceso gratuito al transporte público. Y bueno, eso quiere decir que se puede avanzar. Incluso, bueno, pues hay grandes vialidades que se dedican al paseo en bicicleta, a la conquista de los espacios públicos en el Distrito Federal. Y esto es un avance muy importante. En ese sentido, Marti, se habla, yo siempre se los he preguntado a personas que vienen también del DF, que viven una realidad diferente, como tú decías. Pasando una cuadrita, lo han comentado también muchos radioescuchas, la situación cambia en mucho al estar en el Estado y pasar al DF. En ese sentido, Marti, Alejandro Encinas también dice que muchos de los programas sociales pueden aplicarse en el Estado de México. En ese sentido, ¿hay los recursos financieramente hablando para poder implementar esto? Sobradamente, si nosotros tenemos más o menos 130 mil millones de pesos en el presupuesto del DF, y el Estado de México tiene más o menos 150 mil millones de pesos de presupuesto, quiere decir que si el DF lo puede hacer, el Estado de México, con más razón, lo sorprendente es que no se haya hecho. ¿Por qué en el DF sí hay comedores comunitarios y en el Estado de México no? ¿Por qué en el DF hay centros de salud gratuitos y en el Estado de México no? ¿Por qué en el DF sí hay beca en bachillerato y en el Estado de México no? ¿Por qué en el DF se entregan útiles uniformes escolares en todas las escuelas públicas básicas y en el Estado de México no? ¿Por qué en el DF hay pensión universal de adultos mayores y en el Estado de México no? ¿Por qué en el DF hay una beca de discapacidad y en el Estado de México no? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Así es de que los recursos en el Estado de México podrían aprovecharse mucho mejor. Por eso el lema de Encinas puede más, no es casualidad, es que en realidad él sabe cómo poder aplicar los recursos para generar nuevos derechos sociales de la población. Matri, te agradecemos mucho. ¿Algo más que quieras agregar para los radioescuchas de Códice Radio? Pues los habitantes del Estado de México, jóvenes y no jóvenes, mujeres y hombres, todos y todas tienen derecho a las políticas sociales que existen y que se han demostrado que pueden existir, que existen en el DF. Queremos que los habitantes del Estado de México tengan los mismos derechos sociales que actualmente existen en el DF. Gracias, Marti.